Varias veces en este último tiempo, que noticias que debería presentar Manuel, que están ligadas a lo deportivo, que tienen que ver con lo que sucede los fines de semana en muchos lugares de nuestra provincia, donde se llevan adelante distintos campeonatos, por ejemplo, de distintas ligas, se transforman en otra cosa. En esto que le vamos a mostrar en un video, en una batalla campal entre hinchas, que no solo se pelean entre ellos, sino que miren de qué manera atacan a la policía, que en ese momento, en ese lugar, estaba tratando de controlar lo que pasaba. Manuel, ayúdame a contar dónde sucedió esto. Esto ocurrió, jugaba de local, Esportivo Rivadavia, con San Lorenzo. Esto es en la Liga de Punilla. En Carlos Paz, Liga de Punilla, en Carlos Paz, jugaban Lailacha y Saladillo. Básicamente son los nombres con los que se los conoces en esa zona. Y atacaron a los policías, en un momento empezaron a pelearse los hinchas, y después terminaron enfrentando a la policía de esa manera. La policía que, en su momento, intentó que no se peleasen. Hubo un arma de fuego de por medio. Una de las personas sacó un arma de fuego y le empezó a gatillar a los policías y a la gente. El arma no le funcionó. Y como no le funcionó el arma, tomó una piedra y le empezó a pegar con la piedra en la cara a una persona y le rompió la nariz y la mandíbula también. Bueno, incluso hay varias de las personas que estuvieron involucradas en esto, que tuvieron que ser derivadas y atendidas en un hospital. Incluso se está esperando el parte médico de uno de los chicos de Rivadeve que lo llevaron inconsciente al hospital. Exactamente, sí. Estaban esperando saber cómo estaba. Pero bueno, decíamos, miren ustedes. Es más, hace algunos meses había pasado algo muy similar. Sí, sí, sí. El malagueño. Claro. En la zona de malagueño. Lo que dicen es que desde la liga de Punilla, que es la que sería como la afa de esa liga, no toman cartas en el asunto en cuanto a la seguridad ni castigo con los clubes que hacen esto. Desafiliarlos por un tiempo, que no les permitan jugar. Lo único que hace es cobrar multas. Pero miren ahí a la policía. Pero no se encarga de la inseguridad, no se encarga de lo que... Fijate cómo toman ese policía. Sí, y te regaló ser policía y que te toque ir también. No, pero encima son dos policías contra toda esa gente. Y tampoco podés llevar un escuadrón de policías para un partido de liga de Punilla. Hay muchas maneras de mirarlo. Esa es la principal, por supuesto. La situación social que vivimos, que da lugar a eso. Mirá. Ahora, también el entrenamiento de los policías deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Pero por más de que tengas entrenamiento, Jorge, si son 20 contra 2, ¿qué haces? No, no, 20 contra 2 ni hablar. Pero no son gente entrenada lo suficiente como para enfrentar situaciones de esto. Eso no lo digo yo, lo dice la realidad, lo dicen las mismas autoridades que se dedicaron a eso y que ahora ya no están en la policía. Me parece que está ahí una deuda. Está bien, no es el principal tema. Reitero, el principal tema es... La crisis de violencia en la que vivimos y estamos sumergidos, claro. Porque vos decís, son capaces de hacer esto con la policía. ¿Qué pueden hacer con un mortal que no tiene uniforme? Sí, ¿y cómo lo frenás, además? ¿En qué momento frenás eso? ¿Cómo haces para decir, terminen porque se están matando? Insisto, hay un chico que lo tuvieron que llevar inconsciente al hospital. A ese que le pegaron con la piedra. Está en línea Raúl Mendoza, que es el presidente de la Liga de Punilla. Raúl, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Raúl, ¿qué sucedió de acuerdo a su óptica y por qué pasan estas cosas? Bien. Primero, bueno, estamos con todo... Justo le comentaba en privado que estamos con todo el procedimiento de recibir toda la información, más allá de los videos que se han generalizado, en la cual nosotros nos enteramos apenas terminó el encuentro. Ha habido amenazas al vicepresidente de la Liga. Ha habido agresiones a la policía, como se ve en el video. Y bueno, esto obedece a todo el problema social que tenemos. Resulta que, bueno, la gente parece que va a las canchas y a los estadios y a buscar este problema y a descargar sus broncas. Pero nosotros desde las instituciones no podemos permitir esto. Esto realmente duele, duele al fútbol. No solamente el fútbol de mi liga, sino creo que todo el fútbol de Córdoba, en el cual se vienen trabajando muy bien desde el Cosedepro, se vienen generando todos los espacios de seguridad posibles, pero estos hechos que ocurren no debemos permitir quienes estamos al frente de las instituciones que sigan ocurriendo. Ahora, cuando usted dice, no debemos permitir, ¿cómo se puede hacer? Esa sería la pregunta. ¿Y cómo puede no permitirlo? Si es un germen de violencia que no debe ser fácil de erradicar. No, no se puede. A ver, yo creo que a nivel institucional nuestros gobernantes deben aplicar unas leyes. O sea, hoy vemos que la policía, lamentablemente, al policía que le pegan no puede sacarle el arma, porque si no sufre el problema. Y esto es un problema que lo sabemos toda la sociedad. O sea, entonces si no aplicamos unas leyes de otro nivel, donde realmente le demos respaldo a quienes nos tienen que cuidar, no podemos controlar. Y nosotros, a ver, el deporte tiene reglamentaciones suficientes como para aplicar sanciones extremas, porque hoy este club es reincidente. Este club es el que generó hace un mes atrás los mismos disturbios en el club Martín Ferreira y Malagueño. Este club vuelve a generar esto. No el club en sí, sino su parcialidad, porque tampoco vamos a echar la culpa al club. Pero los dirigentes del club tienen que saber y identificar quiénes son los respaldes. Claro, pero es que eso le quería preguntar, Raúl, porque más allá de que está claro que una manifestación de la situación social, de la violencia, de la agresividad que existe, digamos, ¿cuál es la parte de la violencia que le corresponde específicamente al fútbol? Pues si el mismo equipo, la misma parcialidad, bueno, ¿qué está haciendo la dirigencia que no controla eso? O puede controlarlo a media o al menos un poco. Creo que falla la dirigente de esa institución, está fallando la dirigencia, esto es clarísimo. Porque si nosotros, a ver, nosotros tenemos 5.000 jugadores, imagínate 24 clubes en todo el departamento y aledaños. Entonces, si nosotros, o sea, nosotros no podemos estar en cada cancha, cada dirigente tiene que saber controlar su institución. Este, como cada director de escuela, cueda su escuela. O sea, no nos vamos a echar la culpa solo al ministro. Entonces, nosotros directamente tenemos que responder. O sea, respondemos nosotros, bueno, bajamos la línea, el control tiene que ser directo desde el club. Si el club no controla su parcialidad, creo que hay una falla muy grande. Si lo vamos a trabajar en la micro, hay una falla muy grande. Y esa falla tiene que ser aplicada. Bueno, para eso existen reglamentaciones dentro de lo deportivo, dentro de lo institucional, que tendrán que ser aplicadas y evaluadas conforme tengamos toda la información requerida, los informes del árbitro, el informe policial, el veedor que estuvo en la cancha, todo lo que podamos juntar en documentación para que después el Tribunal de Disciplina actúe en función de lo que ha ocurrido. Por eso vuelvo a decir, este es un club reincidente. Ahora, Raúl, déjeme preguntarle esto. ¿Pasa lo mismo que pasa a nivel primera división del fútbol argentino en algunos clubes, en todos los clubes, esto de que hay a veces connivencia entre la dirigencia y los barras del club para cometer determinados hechos porque a cambio le brindan protección o le brindan voto en una asamblea o lo que fuere? ¿O acá es distinto? Yo creo que es más un índole social porque acá no hay venta de entradas, acá no hay espacio de discusión de esta parte de la tribuna es mía y la otra es tuya. O sea, no existe tanto el barra en el fútbol amateur. En el fútbol amateur existe el hincha, ¿no? Y el hincha apasionado llora de pronto cuando pierde su equipo. El hincha violento va y busca, más allá que el resultado había sido favorable de Cruz San Lorenzo. Estamos viendo, no tenemos el dato preciso, cuál ha sido la chispa que detonó todo esto. Pero por eso digo, necesitamos toda la información. Hoy en Alemania estamos. Justo me estaba yendo yo a la departamento del Carnot Pá para reunirme con las autoridades y buscar juntos respuestas y dar soluciones. No pasa por pase de facturas ni nada por el estilo. Simplemente son hechos de violencia que ya no podemos decir que son aislados. La sociedad está complicada y estos hechos de violencia, si no los cortamos y no los frenamos, lo lamentable de esto es que tengo un vicepresidente de la Liga que tiene temor de hacer una denuncia por miedo a la represión de la misma gente. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Estas cosas que no le hacen bien a la sociedad, no digamos al fútbol, a la sociedad. El fútbol creo que se regenera, el fútbol es limpio, el fútbol es una pasión, tenemos que cuidarla. Los que somos de este deporte sabemos que es muy apasionado, pero también no podemos permitir, no podemos. Estamos realmente dolidos, molestos y van a tener novedades porque realmente vamos a salir, como se dice en el árbol nuestro, con los capones de punta. Nosotros nos vamos a permitir desde nuestra Liga que la destruyan, que le hagan daño, una Liga que costó muchísimo levantarla porque había tenido sus altibajos. En 10 años se recuperó, en 10 años está creciendo, en 10 años se están restableciendo los estadios para que vengan 5 o 6 inadaptados a querer destruir una institución y una Liga. Como te decía, hay 5.000 chicos de 6 años a 40 jugando la pelota. Entonces, por 5 o 6 no podemos permitir esto. Raúl, muchas gracias, que le vaya muy bien. No, Jorge, un saludo a ustedes. Adiós, hasta luego. Raúl Mendoza, presidente de la Liga de Punilla.